El Congreso del Estado de Tabasco floreció al recibir al ramillete de las 17 representantes municipales y la Flor Tabasco 2019, Valeria Chable Matus, donde todo el personal pudo convivir con ellas como parte de las actividades de preferia. En la entrada del recinto legislativo fueron recibidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Humberto Lastra Bastar, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Emilio Antonio Contreras Martínez Escobar y los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias de la 64ª legislatura. Al interior de la sede del Congreso se encontraban los trabajadores, quienes le dieron un cálido recibimiento y posteriormente se tomaron la foto las 17 representantes de la Feria Tabasco 2023 y la Flor de Oro 2019, Valeria Chable Matus, en las instalaciones donde se desarrollan las sesiones ordinarias. Acto seguido, cada una de las representantes municipales hicieron una pequeña pasarela para que todos los integrantes del recinto legislativo las conozcan, abriendo la representante de Balancán, Frida Sofía Jiménez Salvador, seguida de Cárdenas, Karen del Rocío García Martínez y Centla Monserrat Villa Foster. ¡Suscríbete al canal! En medio de un ambiente de fiesta dentro del Congreso local, por la presencia de las representantes municipales, hicieron también pasarela la joven de centro, Paola Torpey Dueñas, Comalcalco, Anareli García Fuentes, Cunduacán, Alejandra Castro Contreras, Emiliano Zapata, Aranza Ruiz Lastra, Huimanguillo, Paola Rodríguez Cadenas, Jalapa, María Guadalupe Oropesa Falcón, Jalpa de Méndez, Guadalupe Ivón Barjao Orueta, Juanuta, Vanessa Ricalde Zurita, Ima Cuspana, Erika Jimena Ramírez Aranda. Los aplausos y porras no cesaron para dar una cálida bienvenida a las jóvenes de Nacajuca, Jarena y Cristel de la O. Pérez, Paraíso, Diana Laura Pérez Mendoza, Tacotalpa, Pamela Castellano Suárez, Teapa, Regina María del Agla Lastra, y finalmente Tenosique, Luisa Pamela Pérez Pérez. Al concluir su presentación en Ramilleta de Flores y La Flor Tabasco 2019, recibieron un reconocimiento por su asistencia de parte de cada uno de los diputados de las fracciones parlamentarias, así como del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Emilio Antonio Contreras Martínez Escobar, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Humberto Lastra Bastar. Al término, se procedió la fotografía oficial con los legisladores del Congreso, teniendo como fondo el mural, Heredarás el Universo. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.